hola buenas tardes mi nombre es david argibay y soy asesor comercial en kia caetano móvil para los que no nos conozcáis tenemos tres instalaciones dos en madrid y una en ribas y hoy vamos a presentar el kia stonic en este caso en concreto es un kia stonic con una motorización de 1000 centímetros cúbicos sobrealimentada por un turbo gasolina con 100 caballos y en este caso es el modelo de drive de nuestra gama mal y vendí de ¡Suscríbete! El Kia Stonic ha sido concebido para aquellos que quieren dejar huella en la ciudad. Su estilo crossover urbano y aerodinámica potencian su singularidad, convirtiéndolo en nuestro modelo más personalizable, con más de 20 combinaciones, tanto exteriores como interiores. Para más información sobre este modelo, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.caetano-movilcentro.es o de nuestro número de teléfono 915-338-501.